Tranquilo, sereno y fuerte. Así ha definido Juan Saba su estado anímico... ...tras una semana de duras críticas por el juego y los últimos resultados cosechados. El Córdoba Club de Fútbol no gana desde hace tres partidos... ...y este domingo visita el campo de Linarejos... ...feudo de uno de los equipos recién ascendidos a segunda B... ...que pondrá las cosas muy difíciles a los blanquiverdes. Lo que me puedan preguntar de baches, de negatividad y de eso... ...viene implícito con el mundo de fútbol pero... ...no me interesa, a mí me interesa la positividad, el trabajo... ...la humildad, la honradez, etcétera, etcétera. Lo negativo lo suelo apartar, lo negativo para las redes sociales... ...y esas cosas que me insultan mucho. Carlos Valverde, del Morali de las Cuevas... ...serán baja para el partido por sanción y lesión... ...y Traoré, tras la sanción del club, según Sabas... ...tiene una actitud buena y positiva. Respecto a la exigencia, el técnico del Córdoba asegura... ...que se la toma con naturaleidad... ...porque dirige a un equipo que aspira al ascenso. Somos un equipo y una plantilla armada para estar arriba... ...y para luchar por cosas importantes y hay que ser conscientes de eso... ...no hay más presión que añadida. Sabas dice no temer por supuesto si no gana en Linares... ...pero no puede responder a ello... ...deben ser Juanito y Miguel Valenzuela los que decidan... ...si tienen que echarlo, ha manifestado. Sin demasiadas modificaciones en el once... ...el míster Califal repetirá el esquema 4-2-3-1... ...en un encuentro donde tanto él como su equipo... ...se juegan algo más que tres puntos.